¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Contreras para los que no me conocen. Recuerden suscribirse para los que no lo han hecho. Hoy tenemos cuatro cambios espectaculares. Bueno chicos, es mi favorito. Esto es un vestido tipo short también, manga larga y el escote por la parte de adelante, unas tiras para ajustar a la medida que quieras. Y lo lindo de esto son los detalles de bordados con lente cuelas. Es muy hermoso, tenés mucho tiempo conmigo, trato de cuidarlo lo más que puedo y usarlo también lo más que puedo. Bueno, aquí tenemos el siguiente cambio. Es una braga, es un nombre que yo le doy a los esterizos. Es de tela brillante, es como semi-transparente, tiene esta cinturón acá para moldear la figura, es decir, lo que nos gusta a nosotras. Y tiene un escote aquí en la parte de adelante y es totalmente escotado para la parte de atrás. Sirve para una escena, sirve para un evento, dependiendo de la personalidad de cada chica. También lo pueden acompañar con el abrigo. Gracias por ver el video. Y bueno, aquí tenemos el siguiente cambio. Este es un body, estilo camisa, se puede utilizar con short, con leggings, con jeans. Es súper lindo, es de lentes vuelas. Pero regaló mi mamá y en segundo lo sacó como este increíble. Adicional, pues tiene en la parte de adelante un escote muy sexy, es muy sensual, también a los dados, es totalmente escotado. Por la parte de atrás también. Queda súper ajustado el cuerpo. Y desde acá arriba se le hace el no. Y desde acá arriba se le hace el no. El último modelo que les quiero mostrar de vestido es que, para el final, el más superponente. Tiene una solamanca, que se está acá, con piedras al final, excelente, juelas totalmente y las mismas piedras están aquí al final del vestido. Tiene un corte exactamente igual al de acá. Tiene un escol en la parte de atrás. Es muy ajustado al cuerpo, que es lo que nos gusta la mayoría de las mujeres. Y se puede usar para una mujer roja, para vestidos especiales. Es muy lindo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Se les pido el laboratorio de todas las invitantes a que se suscriban y a que dejen sus comentarios. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.